Noche de Festival de 1996 se presentó en el escenario de la Quinta Vergara nuestra querida cantante chilena Nicole y lo hizo con gran éxito. Nos contó todas sus impresiones de este show en bambalinas en el backstage. Lo curioso de este momento es que al ingresar a su camarín, en su interior se encontraba un gran árbol. Sí, aunque suene raro, había un árbol porque en ese entonces aún existía la concha acústica, por lo que los camarines se construían alrededor del anfiteatro con el cuidado de mantener intacta la vegetación de este hermoso lugar. Los invito a que compartamos juntos este backstage de Nicole y obviamente te invito también a suscribirte a nuestro canal y compartirlo con tus amigos. Le damos la bienvenida nuevamente a esta tercera jornada del 37º Festival de Viña del Mar. A nombre de Megavision y de la ilustre Municipalidad de Viña, bienvenido a la transmisión. Hoy vamos a tener un espectáculo variado, vamos a tener un inicio con una joven que cuando se llamaba Denise vino a la Quinta Vergara con sus papás. Vio este escenario y pensó, se planteó como meta estar algún día allá arriba. Antes de lo que ella pensaba lo ha logrado. Ella es Nicole y con ella vamos a abrir esta noche. Vamos a cerrar luego con Café Tacuba. Pero vamos a saludar a la Nicole. Vamos a verla en su camerino. Me parece que se tiene que estar maquillando. Estamos en pocos minutos. Entra, permiso. Permiso, Nicole. Hola. ¿Cómo estás? Adelante, venga. Le vamos a presentar el camerino de la Nicola. Acá está con su gente más cercana. Tengo frutita, tengo de todo. Tiene frutita, tiene todo. Venga, pa' acá. ¿La puedo correr un poquito? Permiso. ¿Cómo está ahí? Bien, preparada. Surgieron algunas cositas que me han puesto nerviosa, pero bien, todo bien. Bueno, pero eso es bueno también para la adrenalina. ¿Hace bien? Sí, por supuesto. Ya estoy preparada, espero que la gente se porte bien. Y bueno, pasarlo bien arriba del escenario. ¿Cuánto tiempo tienes pensado estar ahí arriba? Eh, estoy como acelerada, sí. Como 40 minutos, 45 minutos, por ahí. ¿Se solucionó lo de su vestuario? Que tenía un atraso en la traía y por eso andaba bien nerviosa. Ese era el problema, exactamente. Sí, se solucionó absolutamente, así que puedo salir vestida bien. ¿Un desafío grande para ti esto? Sí, bueno, siempre hay desafíos. En mi vida siempre han habido muchos desafíos. Y bueno, este es uno de ellos. Y espero hacerlo lo mejor posible y que salga todo bien. Te contabas un rato de cuando Nicole era de Nis y era chiquitita, veía el Festival de Viña y se lo planteó en algún momento como una meta. Sí, me lo planteé, me lo planteé absolutamente y soñábamos con mi mamá y mi mamá nerviosa. Y creo que mi mamá anda por ahí, está más nerviosa que yo, así que por eso no la estoy viendo mucho. ¿Podrías entregar unos discos de platino? ¿Dos? Ayer, triple. Ayer, triple platino. ¿Triple? ¿75 mil discos? Sí. Felicitaciones. Me preguntaron cuántos discos era y no me acordaba. ¿75? Sí, eso. Bueno, fantástico. O sea, una carrera que está partiendo y que tiene realmente la proyección inimaginable. Nicole, te dejamos solita, que te vaya muy, muy, muy bien. Y a nombre de todos ustedes, amor, un besito. Gracias. Chao. Chao. Bueno, ya la vamos a ver en un rato más arriba del escenario. Vamos a seguir recorriendo las bambalinas. Vamos a mostrar el lugar donde los actores, la gente del coro, los bailarines se maquillan. Este es un punto neurálgico dentro del backstage de la Quinta Vergara. En estos momentos no sabemos qué es lo que está sucediendo acá. Seguramente puede que no haya nadie, pero ahí va una de las modelos del festival. ¡Hola! Y aquí es el lugar donde se maquillan todos los artistas. Están dándole los toques a algunos de los protagonistas de la fiesta de la música que se vive esta noche en Viña del Mar. Bueno, y la fiesta de la música tiene que tener su inicio. ¿Y usted está preparado? Bueno, démosle entonces la bienvenida al 37º Festival en su tercera jornada. Un saludo muy grande al canal histórico del Festival de Viña. Ahí tienen todos los registros desde el inicio del festival. Así que un saludo muy grande, que esos recuerdos se mantengan. Que las próximas generaciones también vean cómo ha crecido este festival y todos los artistas que han pasado. Así que bonito tener ese registro. Un saludo muy grande. ¡Chau! Un saludo muy grande. Un saludo muy grande. Un saludo muy grande. Un saludo muy grande que nadie me dio. Me esperaría de pie que al anochecer se fundiera con la tarde y el amanecer. Como un vendaval a mi paso se revuelven los trozos de un quemado papel. Tú me habrás dejado, tú eres extraño Porque a mi lado no has estado jamás Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que tú y yo Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que ustedes y yo Somos el canal histórico del Festival de Viña del Mar y tenemos miles de videos para ti Síguenos y suscríbete